¡Venga! ¡Vamos a por tu Pokémon! ¿Tú eres...? ¡Oh! Me alegro mucho de conocerte. ¡Tachán! Aquí dentro está el Pokémon que va a ser tu compañero. El equipo Plasma dijo ya hace años que deberíamos reconocer el potencial de los Pokémon y liberarlos del yugo humano. Sin embargo... Yo no estoy de acuerdo. ¡Has llegado al escenario principal! Tu querido equipo y el mío. ¡Ha llegado el momento de que se enfrenten! ¡Ahora sabremos cuál brilla con luz propia! ¡Enhorabuena por haber llegado tan lejos! Sin embargo... ¿No veis que somos demasiados? Sugiero que os rindáis inmediatamente. ¡Everiatamente! ¡Seviper! ¡Mordisco! ¡Arcanine! ¡Mordisco tú también! ¡Samuro! ¡Trayo hielo! ¡Lucario, espera, Ural! ¡Mientras consigamos nuestro objetivo! ¡No importa lo que cueste! ¡Vale! Reflexiona sobre ti y sobre tus Pokémon. ¿A qué aspiráis tu equipo y tú? ¡No! ¡Suscríbete al canal!